Hola, bienvenidos a Senderos de Paz. Senderos de Paz es un programa institucional del Senado de la República. Es un espacio concebido para compartir con las distintas voces que ayudan a construir democracia y paz en Colombia. En el día de hoy nos acompaña el senador Antonio Guerra de la Espriella, miembro de la bancada del Partido Cambio Radical y de la Comisión Tercera del Senado de la República. Senador Antonio Guerra, bienvenido a Senderos de Paz. Muchas gracias, me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Muy bien, senador. Empecemos un poco haciendo contexto con relación a este proceso de paz que avanza entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Ya van más de tres años de negociación, senador. ¿Cuál es su opinión con relación a este tema? ¿Hasta dónde va el proceso de paz? Jorge, gracias. Yo debo recordar que tuve la suerte de fungir como presidente del partido en el momento en que el presidente Juan Manuel Santos tomó la iniciativa de iniciar los diálogos en La Habana con el grupo alzado en armas al margen de la ley, las FARC, y desde ese momento el partido le dio su respaldo a estos diálogos y por supuesto ha venido acompañando al gobierno nacional en este propósito. Desde luego, a lo largo de todo este proceso hemos expresado algunas reflexiones, algunas reservas que en los diálogos con los voceros respectivos y con las personas indicadas por el gobierno nacional se han ido resolviendo. Obviamente, consultando la opinión pública en las regiones, expertos, ya empieza a sentirse un mínimo de fatiga en términos de la extensión en el tiempo de estos diálogos y la falta de la concreción final de los puntos que se habían establecido en el acuerdo inicial. Por eso, siguiendo con el acompañamiento al proceso, instamos a las partes a que de una vez por todas puedan concluir los cinco puntos en los que consisten inicialmente los diálogos que hoy se llevan en La Habana. Pero por supuesto tenemos el anhelo y la esperanza de que eso resulte más pronto que tarde y sea para satisfacción de todos los colombianos y que una vez se pueda cumplir, una vez resulte esa etapa, se pueda cumplir con la oferta del presidente de la República de llevar esos acuerdos a la refrendación de la opinión pública colombiana. Muy bien, senador. Se aproxima también luego de la firma de los acuerdos de paz la denominada etapa de posconflicto. Esa etapa que anhelamos todos los colombianos, obviamente. Pero aprovechando hoy su presencia, senador, en Senderos de Paz, usted que es miembro de una de las comisiones económicas del Senado de la República, como es la Comisión Tercera, hablemos un poco de ese financiamiento, de esa etapa de posconflicto. El Congreso de la República aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, pensado precisamente para esa etapa, pero ha habido muchas voces que dicen que de pronto ese Plan Nacional de Desarrollo quedó desfinanciado. ¿Qué nos puede decir el senador Antonio Guerra? Me parece muy pertinente el cuestionamiento. Yo debo insistir en que desde mi punto de vista es más difícil surtir la etapa del posconflicto que la de los diálogos. Finalmente, la del posconflicto es el asentamiento definitivo de la convivencia pacífica entre los colombianos y eso tiene muchas aristas. No solo la parte financiera, esa es una de tantas y es un componente muy significativo. Ha habido especulación, entre comillas, en las estimaciones de cuánto vale el posconflicto para Colombia y en realidad, de verdad, nadie puede llegar a una cifra definitiva. Hay unas estimaciones, se habla de cerca de 90 billones de pesos a lo largo de 15, 17, 20 años. Sin embargo, lo cierto es que hay ofrecimientos de la comunidad internacional de ser partícipes en materia financiera para ayudar a solventar en la parte económica la etapa del posconflicto, particularmente los primeros años del mismo que son los más difíciles, los más duros y donde más incredulidad hay. Y por supuesto, el gobierno nacional también ya tiene unas estimaciones del dinero que se debe aportar para esta fase del posconflicto en sus primeros años. Y he escuchado de altos voceros del gobierno nacional insistir en que si es necesario, hay que acudir al endeudamiento externo para poder financiar estos primeros años del posconflicto. De manera que el Estado colombiano, como un todo, no puede fallarle a la etapa o fase 1 del posconflicto, que es la de la financiación inicial. Cierto, el plan de desarrollo, y lo discutimos, tiene parcialmente una financiación para esta etapa que resulte posterior a la de los diálogos de La Habana. Pero no es menos cierto que algunos indicadores internacionales o factores exógenos a la economía colombiana han hecho que se modifique el plan nacional de desarrollo, como ha sucedido con el presupuesto general de la nación. Y ello implica unos ajustes a ese plan nacional de desarrollo que, con seguridad, el gobierno nacional va a adoptar con el acompañamiento del Congreso de la República, pero definitivamente todos los legisladores y todas las bancadas debemos asumir el compromiso de no fallarle a la primera parte del posconflicto en lo que tiene que ver con su financiación inicial. Indudablemente, senador, y siguiendo un poco con ese tema, en lo que tiene que ver con lo económico y la financiación de ese posconflicto, es indudable que las brechas sociales históricas que ha tenido el país durante toda esta guerra y que ha sido generadora de toda esta violencia, porque falta educación, vivienda, cualquier cantidad de cosas para los colombianos, toca empezar a cerrarla, senador. Usted como economista y experto en estos temas, también quisiéramos aprovechar, muchos hablan de proyectos productivos, pero de una manera pedagógica, senador Antonio Guerra, contémosle a los televidentes de cuáles serían esos proyectos productivos que se podrían implementar en una etapa de posconflicto sin que se afecte, digamos, el presupuesto. Jorge, aquí lo que hay que decirle a los colombianos es que no podemos esperar a resolver todos los problemas que aquejan a nuestro país, particularmente en las regiones y especialmente en el sector rural colombiano. El sector rural colombiano adolece de muchas debilidades y deficiencias. Tú mencionabas vías, qué tal la parte de la salud, la parte de la educación, agua potable, saneamiento básico, vivienda digna y adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que continuar con lo que tenemos y en lo que estamos y pari paso acompañar de manera paralela, valga la redundancia, los programas y proyectos que el Gobierno Nacional viene ejecutando en estas áreas. Por supuesto, todas aquellas personas que hagan parte de este grupo subversivo, hoy la FARC, y que mañana se desmovilicen y se involucren en este proceso de paz y lleguen al posconflicto, hay que buscarle una salida en términos económicos a través de la generación de empleo y de la generación de proyectos productivos. Y allí ya hay distintas iniciativas que resultan de la creatividad e imaginación de todos quienes tenemos el compromiso de asumir esas responsabilidades. El sector privado nacional e internacional, las organizaciones de cooperación económica internacional, países que acompañan el proceso, el Estado colombiano, como ya lo mencionamos, y por supuesto, las alianzas que se puedan dar entre el sector productivo nacional y los nuevos personajes que se involucren a la sociedad civil en nuestro país. Proyectos productivos hay variados y de distintas categorías, no solo en el sector rural, también en el sector servicios, también en el sector comercio. Y por supuesto, también aspiramos que no se le deje toda la carga de absorber este compromiso y responsabilidad del sector rural colombiano, sino que también el sector urbano representado por el sector industrial absorba una mano de obra importante proveniente de estas personas que hoy pertenecen a este grupo alzado en armas y que mañana se quieren reconvertir como miembro de la sociedad civil. Muy bien, senador, y a propósito de ese tema, veamos esta nota periodística. La Comisión de Paz del Senado de la República hace presencia en Florencia, Caquetá, para dialogar con los habitantes de este sector del país. Aquí hacen presencia también personas afectadas por la violencia de diferentes municipios aledaños al departamento del Caquetá, como los departamentos del Putumayo, departamentos del Huila, y han manifestado aquí su inconformidad en torno a lo que puede ser el fin del conflicto. La salud, la educación, el trabajo que permita ser autosostenible a estos sectores fueron los más tratados por los diferentes grupos emprendedores de paz. Y qué importancia que hoy que se está llevando un proceso de paz en La Habana, Cuba, se tenga en cuenta a estos sectores para que seamos nosotros mismos quienes vengamos a proponer las necesidades que tenemos en nuestras regiones. Ya llevamos tantos años de conflicto, más de 50 años, en donde ya es hora de empezar como a desarmarnos interiormente de nuestros propios corazones, de nuestro propio hogar. En esta concertación que hubo entre el gobierno y las FARC, de establecer un mecanismo para la implementación de los acuerdos, para crear ese marco legal, regulatorio, que permita que el acuerdo pueda persistir independientemente de qué gobierno llegue a futuro a Colombia, pues es ideal. Lo que más anhelamos los caqueteños y el gremio ganadero y el país completo es la paz. Por ejemplo, tener en cuenta a la hora de conceder licencias mineroenergéticas, el tener en cuenta toda esta biodiversidad y estos recursos hídricos, creo que va a contribuir a la paz. El senador Iván Cepeda expresó que esta comunidad ya está lista para votar de manera positiva el proceso de paz que se está acordando en La Habana. Aquí estamos hoy en Caquetá, hay muchas comunidades indígenas, campesinas, que están preguntando sobre cómo esta idea de la reforma rural integral, que es el primero de los acuerdos o de la sustitución de cultivos de uso ilícito, puede beneficiar a las comunidades. Entonces, lo que captamos es un gran interés, una gran decisión y voluntad de las comunidades por participar en la construcción de la paz. El propósito de firmar la paz ya está listo por parte de este sector del sur del país y que aquí también se siente el proceso de paz como el proceso de todos los colombianos. Este es Senderos de Paz, vamos a unos mensajes institucionales y enseguida regresamos. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Bueno, seguimos en Senderos de Paz. Hoy con la visita del senador Antonio Guerra de la Espriella, miembro de la Comisión Tercera del Senado de la República. Senador Antonio Guerra, otro tema importante, el tema de la ley de restitución de tierras. ¿Qué opinión le merece esta ley, senador Guerra? Hay que reconocer que Colombia dio un paso muy importante de la mano del Gobierno Nacional y del Congreso de la República al haber aprobado la ley 1448, que es la ley de víctimas y de restitución de tierras. Este es un proceso de reconocimiento a las víctimas del conflicto armado en Colombia y de aquellas personas que se sintieron que por la vía del desplazamiento forzado o que por la vía del marco del conflicto armado fueron despojadas o fueron desplazadas o fueron comercialmente afectadas en términos de su propiedad y posesión de las tierras. Mucho de este contenido de la ley es novedoso a nivel mundial. Por eso nosotros valoramos de manera importante la existencia de la ley de víctimas y de restitución de tierras. La acompañamos en su aprobación y la estamos acompañando en su ejecución. Sin embargo, después de tres años de estar en vigencia, hemos visto cómo, y lo hemos recogido de opiniones diversas en las regiones, se han presentado una serie de desequilibrios e interpretaciones inadecuadas e inequitativas del contenido de la ley, distintas a las que nosotros, legisladores, quisimos imprimirle en su espíritu y en su letra. Recogiendo esas inconformidades, siendo ciertas las inequidades, tuvimos la iniciativa de preparar un proyecto de ley modificatorio de parte del articulado y de algunos parágrafos para llenar unos vacíos y desequilibrios que a nuestro juicio contiene la ley. No se trata como equivocada y perversamente han querido entender algunos, incluso funcionarios del Gobierno Nacional, de tumbar la ley y dejar con los crespos hechos a quienes todavía tienen esperanza en la aplicación de esta ley de víctimas y restitución de tierras. Por el contrario, lo que queremos es evitar, Jorge, lo que ya hoy se está presentando en algunas zonas del país, que es un conflicto entre el propio segmento de campesinados por parcelas y porciones de tierras que le pertenecían en una época a unos campesinos, hoy a otros y allí se ha generado una lucha de clase entre el campesinado colombiano, entre otras cosas, propiciada o de buena fe o por omisión desde altas esferas del Estado colombiano. La iniciativa que nosotros hemos radicado pretende precisamente llenar esos vacíos que no son mucho más de tres o cuatro que ya entran en audiencia pública en la Comisión Primera del Senado de la República, cuyo oponente es el senador Manuel Enrique Roseros y que, por supuesto, ya él tiene los suficientes argumentos y fundamentos para sacar adelante. No me lo has preguntado. ¿Y el beneficio directo para esos campesinos con esa reforma? En primer lugar, como ya dije, pretendemos que las inequidades y desequilibrios que hoy existen se puedan remover. Cosas sencillas como esta, que tanto los reclamantes como los defensores tengan las mismas garantías. Hoy no las tienen con la interpretación que se le da a la ley. queremos que para el tiempo que tiene la defensa como también los reclamantes pase de 15 a 30 días hábiles que es un tiempo relativamente racional para adelantar estos efectos. En segundo lugar, que los jueces de tierra acepten las solicitudes de pruebas que le presentan los segundos ocupantes u opositores para que la defensa tenga garantías en ese ejercicio y por supuesto que si mañana o pasado uno de estos opositores o segundo ocupante finalmente pierde por cuenta de una decisión de los jueces de tierra y haya comprado de buena fe le sea reconocida una retribución o una compensación es decir una indemnización y finalmente parte importante es lo que lo que denominamos la inversión de la carga de la prueba muy rápidamente consiste en que si el Estado colombiano o si el reclamante demuestran que el segundo ocupante u opositor dentro del proceso se apropió porque fue artífice de manera directa en el conflicto armado entonces que se invierta la carga de la prueba para que se le demuestre a ese segundo ocupante que en efecto no hubo ni la buena fe ni fue exenta de culpa esas son las precisiones que queremos introducirle a la ley 1448 para que en lo que resta de su aplicación en materia de restitución de tierra se evite la confrontación y el conflicto que hoy se está presentando y obviamente para que no se sigan dando las inequidades y desequilibrio que hoy estamos presenciando precisamente senador en ese aspecto que usted acaba de mencionar importantísimo está y usted lo dijo ya el de la buena fe exenta de culpa y el de la carga de la prueba expliquémoslo un poquito mejor a nuestros televidentes de una manera más pedagógica exactamente en qué consiste eso existe en la ley la frase buena fe exenta de culpa significa que bajo el marco del conflicto armado que ha azotado este país por más de 50 años se dieron negociaciones entre personas de buena fe que acordaron y concertaron un precio por esa área que estaba en negociación pero ese señor que compra siempre más allá de la buena fe no tuvo culpa de que el precio que acordaron en ese momento fue al que finalmente se llegó en la negociación pasado unos años con la ley quien vendió o por sí o por intermedia persona se le ocurrió que vendió o mal vendió su predio porque estábamos bajo el marco del conflicto armado y que hoy o bajo presión que pudo no existir por parte del comprador y es allí donde aparece la definición del término buena fe exenta de culpa y de nuevo viene el término de la inversión de la carga de la prueba para probar valga la redundancia de que quien compró obró de mala fe o bajo presión o bajo cualquier otra forma coactiva de presión para hacerse al bien en ese caso es donde el opositor demuestra que él actuó de buena fe y sin la culpa del marco del conflicto armado y por supuesto ahí es donde empieza el tira que afloja entre la defensa y el opositor y ahí es donde nosotros buscamos y queremos que se den las garantías y el equilibrio para las dos partes muy bien senador y a propósito de ese tema veamos esta nota periodística en esta oportunidad hablaremos del trabajo que viene realizando la unidad para las víctimas la cual fue creada a partir de la ley 1448 de víctimas y restitución de tierras abordaremos precisamente los retos que ha tenido la aplicación de la ley en esta materia la unidad para las víctimas tiene la función de hacer toda la coordinación de retornos y reubicaciones eso implica de liderar a todo un sistema que tiene la obligación y la competencia de acompañar todos los retornos y reubicaciones de todas las víctimas de desplazamiento forzado en el registro único de víctimas hoy estamos llegando casi a 8 millones de personas registradas eso equivale más o menos el 84% son víctimas de desplazamiento forzado y se acompañan en el marco de una ruta integral que implica una verificación de los tres principios el de seguridad el de dignidad y el de voluntariedad y a partir de eso el estado empieza a hacer un acompañamiento de ellos conectándole a la diferente oferta del sistema para poder digamos suplir sus necesidades en este compromiso por las víctimas la coordinación de retornos ha intervenido en 210 municipios con planes de acción que caracterizan las necesidades del territorio teniendo en cuenta temas como la salud la educación las vías servicios públicos entre otros consolidando así a los hogares en la recuperación de sus proyectos de vida ya se vienen haciendo una materialización de acciones con el fin de que los territorios puedan ser alistados realmente para poder recoger poder recibir estos hogares que han sido víctimas del desplazamiento forzado en este proceso de retornos y reubicaciones de otro lado el consejo directivo de la unidad para la restitución de tierras al cual pertenece la unidad para las víctimas aprobó el acuerdo 029 de 2016 el cual toca uno de los retos más sensibles de esta ley que es el de los segundos ocupantes veamos ya ha ocurrido que muchas personas cuando las vamos a acompañar a que regresen al predio restituido en algunos momentos hemos sido invitados por parte del juez a las entregas materiales y en ese momento cuando vamos a acompañar encontramos que hay una persona que está ocupando el predio el denominado segundo ocupante por ende la familia beneficiaría la restitución de tierras no puede retornar entonces hemos tenido una dificultad en el sentido de que si los segundos ocupantes permanecen en los predios restituidos los hogares beneficiados de las sentencias de restitución no pueden retornar al predio y por ende el retorno tiene que estar suspendido hasta tanto no se resuelva el problema del segundo ocupante pues la familia beneficiaria y acompañada en su retorno tiene que estar supeditado a esto ese acuerdo de segundos ocupantes lo que busca es como toda la institucionalidad digamos está pendiente de la problemática de segundos ocupantes y cómo se puede solucionar y la estrategia ha sido crear una oferta específica a partir de un reconocimiento judicial que haga o el juez o el magistrado que lo identifique como segoto ocupante que lo identifique como beneficiario entonces de este acuerdo arrancar entregarles toda una oferta institucional que permita que estas personas puedan ser digamos que salgan de estos predios restituidos pero no salgan sin nada sino salgan con una oferta y un acompañamiento y de esa forma digamos desocupen el predio restituido y pueda decir el beneficiario digamos retornar a pesar de estos retos la unidad para las víctimas seguirá comprometida en la reivindicación de los derechos de esta población afectada así como su inclusión en la vida social y en la consolidación de la paz seguimos en senderos de paz los invitamos a unos mensajes institucionales y enseguida regresamos ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992 estas pueden ser estatutarias orgánicas y ordinarias el procedimiento se puede dividir en tres partes iniciativa debates y sanción ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular Después de presentado el proyecto de ley este debe superar cuatro debates en el Congreso Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara Posteriormente el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara Al ser aprobado en los cuatro debates el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República Encuentra más información en nuestro portal web Bien, seguimos en Senderos de Paz hoy compartiendo con el senador Antonio Guerra de la Espriella Senador, ya pasando a un tema más caribe de esa región nuestra que usted también representa oriundo del departamento de Sucre de su ciudad Cincelejo el tema de los territorios de paz hay una propuesta de que Cincelejo sea territorio de paz ¿qué opina usted sobre eso? Hagamos claridad tú estás mencionando la palabra territorio de paz y hay un proyecto de ley que cursa que se denomina distrito de paz en este último caso luego de una audiencia pública que se realizó en la ciudad de Cincelejo convocada precisamente por la Comisión de Ordenamiento Territorial se llegó a la conclusión que la figura en la legislación colombiana de distrito de paz no existe hoy tenemos sí distritos turísticos distrito capital distritos portuarios y otras definiciones de distrito pero no de paz cosa distinta podría pensarse en territorios de paz pero para esos efectos tendría el gobierno nacional que entrar a definir en qué consisten cuál es su ayuda su acompañamiento y desde luego para que eso se dé finalmente tiene que haber la adquisencia del ente territorial correspondiente para que eso se vuelva un asentamiento de paz desde el punto de vista como entiendo la inquietud es decir que puedan llevarse personas que antes estaban al margen de la ley que se desmovilizan que entran a ser parte de la sociedad civil a responder bajo la constitución colombiana y que se quieren regenerar en lo que se pueda llamar un territorio de paz eso probablemente vaya a suceder con lo que está dialogándose en La Habana que tiene entre otras el punto de los asentamientos del grupo que hoy está al margen de la ley pero este será un proceso que se surta y es muy distinto a lo que yo entiendo como se pretende que Cincelejo sea un distrito de paz ok senador precisamente su departamento el departamento de Sucre así como varios de nuestros departamentos de la costa caribe han sido golpeados históricamente por la violencia y por los grupos al margen de la ley hoy hay una problemática y es la que tiene que ver con los desmovilizados ¿cómo está la situación en su departamento el departamento de Sucre y específicamente el tema de seguridad en su ciudad Cincelejo? grave aunque suene de manera cruda triste y lamentable pero es así en ello yo tengo unas diferencias con la policía nacional y con el ministro de defensa y por ello hemos dejado ya en este año dos constancias en el senado de la república en el sentido de que en el departamento de Sucre van 44 homicidios en lo que corre de este año de los cuales 18 corresponden a la capital del departamento por supuesto yo debo reconocer que esta inseguridad no es tanto de la subversión o de la guerrilla sino producto del microtráfico que hay en el departamento lo hay en los barrios de Cincelejo en algunas ollas muy focalizadas delitos menores si se quiere calificarlos de esa manera pero es la inseguridad ciudadana la que tiene postrado a los habitantes de la capital del departamento de Sucre y algunas otras regiones del departamento ha habido también debo decirlo ajustes de cuentas entre personas que se desmovilizaron otros que se desmovilizaron y volvieron a delinquir y se han visto enfrentados por las fuerzas del orden público y obviamente personas digamos que tratan de defender su integridad cuando las autoridades legalmente constituidas no lo pueden hacer pero la situación de orden público yo la llamo de desorden público y de suma gravedad en el departamento de Sucre el medio más importante escrito del departamento que se llama el meridiano de Sucre todos los días da cuenta de por lo menos un homicidio o dos o varios alrededor de los municipios del departamento y en su capital sin celejo han editorializado en los últimos seis meses cinco o seis veces claman para que hagamos algo nosotros legisladores no podemos ir más allá de hacerle ver al gobierno nacional la delicada situación de orden público de nuestro departamento por supuesto no es pues para echarnos a llorar y para de una vez por todas decir que no es viable Sucre y sin celejo por estas circunstancias al contrario estamos rodeando la fuerza pública llamando a la confianza a la opinión para que rodeen a la policía nacional a las fuerzas del orden público en general para volver a hacer de Sincerejo y de Sucre un remanso de paz y de tranquilidad como usted lo dijo senador grave panorama para el departamento de Sucre y su ciudad de Sincerejo bueno senador Antonio Guerra finalmente para todos nuestros televidentes ¿cuál es ese mensaje del senador Guerra a todos los que lo apoyaron los que lo están viendo hoy a través de senderos de paz y que esperan del senador Antonio Guerra un trabajo dentro del cuerpo legislativo? Jorge ellos lo saben mi dilema de campaña fue seriedad y cumplimiento y eso ha marcado mi conducta como hombre público y mi presencia en el Senado de la República desde el año 98 hasta la fecha y no creo que a partir de entonces vaya a cambiar o a variar ese tipo de comportamiento seguiremos acompañando al gobierno nacional en este tema de los diálogos de la Habana y en el posconflicto como ya lo hemos dicho nuestro partido se ha ido consolidando política e institucionalmente muy a pesar de que cambio radical no tiene los antecedentes históricos de los partidos tradicionales en Colombia ya estamos haciendo historia política tenemos una persona que ha sido nuestro jefe natural y guía políticamente hablando hoy es vicepresidente de la República no puede intervenir en estas materias porque la constitución no se lo permite pero estamos seguros que se ha ido preparando desde hace muchos años para que cuando toque y corresponda y llegado el momento salga a las plazas públicas a mostrarse como una de las personas que tiene las capacidades que tiene la fuerza y que tiene la convocatoria pública para poder lograr el favor popular en las próximas elecciones presidencial nosotros seguiremos cumpliendo con la opinión pública nacional al fin de cuentas somos legisladores de toda Colombia pero por supuesto a nuestros electores volverle a reiterar nuestra confianza en el trabajo que estamos realizando Senador Antonio Guerra muchas gracias por haber estado en Senderos de Paz a ti muchas gracias por esta muy amable invitación y espero continuar aportándole a este muy importantísimo y valioso programa como es Senderos de Paz mucho gusto senador y a ustedes amables televidentes esperamos que se hayan podido formar una opinión en torno a todo este proceso de paz esto es Senderos de Paz el programa institucional del Senado de la República hasta una próxima oportunidad Senderos de Paz Gracias por ver el video.